¿Cómo quitar el mal olor de las tuberías? Un problema común en muchos hogares son los malos olores que desprenden las tuberías, ya sean del baño, la cocina, el lavadero o el patio, etc. y que acaban invadiendo todo el hogar. Lo principal para evitarlos es no arrojar residuos en los desagües o sanitario y llevar a cabo una rutina de limpieza y mantenimiento de las cañerías. Ahora bien, cuando el problema del mal olor aparece, podemos probar algunos truquitos para lograr quitar el mal olor de las tuberías. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. En ocasiones, el mal olor que proviene de las tuberías puede estar provocado por los residuos que quedan acumulados en el sifón. Este es el tubo que une lo que es el desagüe con la tubería y que tiene la función de evitar que los gases salgan al exterior. Una solución eficaz con la que podemos acabar con los olores desagradables con los olores desagradables de las tuberías es quitarle el tapón del sifón una vez al mes aproximadamente y limpiarlo en profundidad y limpiarlo en profundidad antes de volver a colocarlo. Número 2. Si el problema no es del sifón, tenemos la posibilidad de poner en práctica algunos remedios caseros populares contra los malos olores de las cañerías. Uno de ellos es preparar una mezcla de medio litro de agua templada, 200 mililitros de vinagre blanco y 100 gramos de bicarbonato de sodio y posteriormente verterla por el desagüe. Deja reposar unos 30 minutos y luego vierte un poco de agua caliente. Además de neutralizar los malos olores, conseguiremos que las tuberías queden completamente limpias. Número 3. Otro remedio casero de utilidad puede ser el de verter por las tuberías que generan malos olores una pequeña cantidad de levadura de panadero disuelta en agua. Es importante hacerlo por la noche y no abrir los grifos hasta el día siguiente. Número 4. La sosa cáustica diluida en agua también es recomendada para arrastrar residuos y eliminar los malos olores en las tuberías. Eso sí, eso sí, es un producto tóxico que debe manipularse con mucha precaución usando mascarilla y guantes de late en todo momento. Además, es importante verificar con antelación que el material de las tuberías es resistente para ello. Número 5. En el mercado encontraremos productos limpiadores de tubería que ayudan a solucionar problemas de malos olores y de obstrucción. Es fundamental seguir las instrucciones de uso y dejarlo reposar el tiempo exacto que se indica en el envase. Número 6. En caso de que ninguno de los anteriores métodos sea efectivo y no consiga quitarle el mal olor de las tuberías, será conveniente llamar a un fontanero profesional, o sea, un plomero para solucionar el problema y liberar a tu hogar de ese olor tan desagradable. ¡Suscríbete al canal!